Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Ahora vamos a hacer la comparativa Del Woody Deja las putas drogas Les voy a hacer la comparativa Del Buzz Lightyear de Doymark Contra el Buzz Lightyear de 2001 de Hasuro Espero estar correcto y no decir una pendejada Como las que siempre digo Como aclaro al igual que el video del Woody No es tanto una forma de destruir Esta es mejor Esta es peor Porque obviamente ya sabemos cual va a ganar Pero es una pequeña Entonces vamos a comparar Al final voy a describir Ambas figuras de mi forma personal Pero bueno Por una parte tenemos al Buzz Lightyear de Toymark Que salio en 2019 para el estreno De Toy Story 4 Y mientras que por el otro lado tenemos al Buzz Lightyear De Toy Story 2 que salio en el año 2001 Por parte de Hasbro El cual es de 2001 amigo Que esperabas? Soy de las pocas personas que aun conserva un Buzz Lightyear de estos Así que si pi Esto es exclusivo para el canal Porque casi toda la gente Ya es muy difícil de conseguir estos Buzz Por ejemplo un Signature Collection Uno de estos los consigues a la vuelta de la esquina Pero estos son muy raros de conseguir Soy de las pocas personas que se los puede enseñar en Full HD 4K Bueno no tal vez están en HD Pero se puede ver bastante clarito Casi que tocándolo Si, así que considerense afortunados Se me traba la lengua Se me lengua la traba como diría Fernan Pero bueno Este Vamos a ver ambos Buzz Lightyear Y pues bueno vamos a compararlos Comenzaremos Bueno solo tengo 2 Buzz Lightyear Solo tengo 2 A diferencia de los Woodies que tengo 3 Así que bueno Vamos a empezar Comenzaremos con el Buzz Lightyear de Toy Mark Porque se me hace Se me hace que menos podamos destacar por el momento Así que bueno Este es el Buzz Lightyear de Toy Mark Pueden ver como le brilla el casco de hermoso Le brilla hermoso Vean el casco Veanlo Vean lo genial Como tiene el casco suavecito Miren Oh Parecia que como el de la pelicula que es automático el casco Se abre No me dejes el mal Buzz Se cierra Ya esta Es hermoso Y me encanta como suena Oh se ve hermoso La cara de Buzz Es calcada al de la pelicula Es jodidamente hermoso Pueden ver la cabeza Al casco obviamente No tiene alas Ok Solo las tiene esculpidas Las tienen esculpidas las alas Pero no las sacan No tiene acción de karate tampoco Si bueno Es como un Signature Collection Pero de menor presupuesto Ya que los Signature Collection Obviamente pues hacen todo lo que hace el Buzz de la pelicula Este no tanto Pero se acerca Mínimo para tenerlos de exposición Si tu no tienes dinero para un Toy Story Collection Pues esta es una bastante buena opción Se hace pasar por uno Que bueno Pueden mover los brazos bastante bien Pueden mover los dedos Todos juntos No tiene láser Es de plástico Ehh Ehh Este Buzz puede hablar Hay una pequeña alerta No vayas a mirar directamente a los ojos a estos Porque El botón donde debería sacar sus alas Es para que hable Y estos donde debería hablar Hacen otra cosa Alerta 3 2 1 Bueno En la cámara no se ve tanto Pero si lo estas bien Si tu tienes en Osea En forma física Este Buzz Estas Ay que bonito Vamos a ver Así es El fucking Buzz brilla tan pero tan jodidamente fuerte Que te va a dejar ciego Neta La primera vez que lo abrí Y aplasté el botón Casi veo a Diosito Ya Es más En el video donde hicimos la reseña Exclusiva de este Buzz Apago la luz Lo enciendo y alumbra todo mi puto cuarto espacio Es casi una pinche lámpara el Buzz Así que alumbra bastante No brilla en la oscuridad Pero Está bien Está bien Puede mover la cintura No puede mover este No es de goma Así que no es como el signo de The Collection No puede mover las rodillas ni los pies Pero está bastante cool No dice Andy Y tiene bastante buen rango de movimiento Está bastante bonito Y es precioso El Buzz me encanta Bueno Pasando Ahora sí Al Buzz Que yo que les quería hablar Que es el que más vamos a comentar en ese video Entra tu mi aire El Buzz Lightyear de 2001 de Hasbro Este Al igual que el Woody No dicen Toy Mark ni Disney Pixar en ninguna parte del muñeco Bueno Hasta donde yo he visto No veo que diga Toy Mark o Disney Pixar Por eso pensé que eran piratas en un comienzo Y hasta que ustedes me dijeron No son de Toy Mark Y pues como la caja la tengo guardada en varias cajas Si me hago a sacarla para confirmarlo Pues confíen ustedes Ok Y aquí tenemos el Buzz de Harrods de 2001 Que este sí es como el de la película Porque como lo sé Lo tiene escrito en el culo Tiene un hoyo en el culo Y Buzz ¿Por qué? No se alcanza a ver Pero ahí está Disney y Pixar Hasbro 2001 Si era de Hasbro Si era de Hasbro Ok Digo voy a ver la edición de Toy Story 2 Que incluye el citron antigravedad de Buzz Lightyear Este Buzz es el Buzz de mi fucking infancia Yo nací en el año 2009 Este Buzz es del año 2001 Tenía un primo que me lo regaló Y desde entonces No he parado de jugar con él De hecho actualmente tengo 15 años Y cuando estoy solo en mi casa Y me aburrí de ver mi celular Agarro ese Buzz y a ese me pongo a jugar con ambos No sé qué Yo soy Buzz Lightyear No, yo soy Buzz Lightyear No, yo soy... sí Tengo 15 años y me pongo a jugar con juguetes todavía Ok, no me critiquen Aquí está Buzz ¿Qué? Se le puede llevar el casco retráctil Este es una bastante chido Pero está muy duro, ok No puede hacer lo mismo que el otro Este lo tiene duro El casco, no otra cosa No puede mover la cabeza Tiene dura La cabeza La cara La cara Para hacer del 2001 Está jodidamente bien hecha En serio De hecho creo que está ligeramente mejor hecha que el Buzz O sea, este se parece más Pero no tiene tan marcados los rasgos como este Entonces se gana este Su cara de... Hola nena ¿Quieres salir a dar una vuelta a la galaxia? Yo te invito a conocer las estrellas El universo Ven conmigo Eres... Eres intolerante a la lactosa Porque te voy a llevar a ver la Lía Láctea Si, me la acabé de inventar ahorita Me lo olvido Este Buzz Si hablaba por acá Hablaba Se me echó a perder Tiene... Me hago cuenta Tiene 23 años este Buzz 23 Es del 2001 Estamos en 2024 Así que... Servía, apenas tiene como un año que dejó de servir Porque se me... Hubo un temblor aquí en mi casa Y hablaba, decía Pues vamos a ir Vamos a ir al comando estelar ¡Alto! ¡Identifíquense! Y esta cosa decía Empezaba a prender luz Y decía ¡Al infinito! ¡Y más allá! No puedes saber señores de bien inteligente en una parte Soy Buzz Light ¡Cuardeo en espacial! Y que otra cosa decía No me acuerdo que más decía Pero algo así decía, ¿no? Y su láser si prendía luz Le prestamos acá Y decía Algo así decía El láser bien bonito Y aquí No Ahí está ¡Ajajaja! ¡Sí! Este Buzz tiene alas, amigos Pero no son sus alas originales Este Buzz Que todo coleccionista que tenga este Buzz Puede estar de acuerdo conmigo Es que este Buzz tenía súper mal diseñadas sus alas Y en primera Las alas están... Estaban puestas solo así Sobrepuestas en estos plásticos morados Cosa que hacía que se le caían todo el tiempo Y pues como es un muñeco de hace 23 años Obviamente ya no conservo sus alas Entonces que hice yo Le hice unas alas de madera Estaban muy feas, lo sé Pero... Se ven bien Se ven bien Para posarlo Se ve cool Se ve chido Prendía luz Pero pues... Ya no tengo los foquitos Y voy a ver si puede sacar las alas Tranquilos No lo quebré Es un plástico súper duro Así se abre Y aquí tiene el sistema de baterías Para que le pusieran baterías Como les digo No sirve Yo lo intenté Ya lo he intentado varias veces Pero no sirve Algo así se ve en sus alas guardadas Y bueno Este voz puede mover la cintura Tiene bastante floja la articulación Pero es un muñeco muy antiguo También puede mover los brazos Las manos Podía mover los dedos Pero yo de pendejo, de chiquito Lo tiré y se le rompieron Entonces pues... Está pegado con cula loca Ya no los puede mover Pueden mover las piernas No tan alto como el otro Pero si las puede mover Y algo que si supera al otro voz Es que... ¡Pueden mover las rodillas! Y no solo eso puede mover ¡Pueden mover los pies chicos! ¡Pueden mover los pies! Y no solo eso Este voz va a ir Bueno... Con la luz negra O luz ultravioleta Brilla Así es... La pintura verde que tiene Hace que brille Estuve horas y horas Buscando una pintura Que fuera fiel Al que tenía antes Porque estaba muy... Estaba muy rayado Le voy a conseguir la pintura Más exacta posible Y efectivamente Brilla con la luz ultravioleta O sea... Es como el diario El diario de Gravity Falls Con la luz negra O luz ultravioleta Brilla Bueno... Ahorita mismo no cuenta con esa luz Pero... Si ustedes tienen uno de estos Pueden hacer la prueba Y me dicen... Si no brilla su voz No me vayan a demandar por favor Pero bueno... Acá están ambos voz Y vamos a comparar su tamaño Es muchísimo más grande Obviamente Y pues... En articulación Le gana este Pero... Me gusta... Me gusta mucho más ese Porque se ve más bonito O sea... Mejor hecho Más o menos Pero este voz Le tengo mucho cariño Como si fuese mi infancia Desde el año 2001 Por dios Y pero le tengo muchísimo cariño Este voz Al igual que el Woody Que vibra Este voz Fue el que usamos Para los 4 bien resumidos De Toy Story Y pues mucha gente Le agarró el cariño Voy a intentar hacer la voz Del voz De los bien resumidos Oh Woody Woody Te chupaste ese dedo otra vez Woody Vamos a casa de Andy Woody Algo así hablaba yo ¿No? Cuando hacíamos los bien resumidos Y... Bueno... No está mi prima para hacer la voz de Woody Pero algo así ¿No? Y está bastante bonito este voz Me encanta ¿No? Y es bastante bonito Es hermoso Es hermoso Woody Y Buzz Lightyear I am Buzz Lightyear I am Buzz Lightyear On comment's face Pero bueno Eh... Aquí están ambos voz No tengo mucho que decir de ambos A ambos están chidos Personalmente Obviamente me gusta más este Pero tengo muchísimo cariño a ese Pero bueno Espero que les haya gustado el video No les suscribirse Le den like Y compartan por si quieren más videos De... Comparación de figuras Si este video lo va muy bien Tal vez hagamos... Nada más de que podamos hacer ¿No? Espera y veremos Este... Y por otra parte Les anuncio que tenemos el bien resumido De Toy Story Remake otra vez Así que... Espérenlo chicos Espérenlo Bueno, los quiero mucho Cuídense y nos vemos hasta la próxima Adiós Así es En mi resumido video Dos días... Un día seguido Dos videos en un día seguido Puta madre Adiós No Un placer Adiós No olvidó No Un saludo Seguimos Adiós No